Estamos con el amigo Ociel Arroyo de Rancho Los Apaches, nuevamente la oportunidad de estar allá en Houston, participar en las eliminatorias y bueno pues enfrentarse ahora a 17 ganaderos porque según esto ha crecido y bueno pues hay nuevos ganaderos también, pero Ociel tú tienes ya experiencia en los tordeos, en la eliminatoria, en la competencia, háblanos primero que nada con el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Ah pues bien y no sé si tengo experiencia ya, porque tengo canos, pero sí he aguantado por ahí y tenemos todavía Paseguili yo creo y pues ahí lo que salga, pero... Platícame, platícame Ociel, ¿qué pasó el año pasado en tu participación en la eliminatoria? Mira, llevé dos toros, uno creo que fue el primero o segundo lugar en puntuación y el otro toro me falló por alguna razón. Ibas muy bien, ibas arriba, ibas punteando. Y si te falla un toro se te mocha un pie o una mano, no puedes seguir para adelante, pero pues me falló y por eso no, creo que no, eso fue lo que me afectó, pero pues vamos a seguirle, ahora a ver qué sale de esta vez. Ok, es una nueva oportunidad. ¿Qué toros vas a llevar? ¿Ya los escogiste o todavía estás en veremos? Y por otro lado, ¿qué jinete te va a acompañar? Ok, los toros, uno estoy seguro y el otro está que no sé qué, pero sí tenemos un toro por ahí que está fuerte. Y jinete, llevo el grillo de Gamboa, si las cosas salen bien, él es el que va a ver si me saca los dos toros. Y si acaso, lo hubiera lastimado la última vez, si no está bien, pues tengo otro jinete listo por ahí. ¿De qué depende todo esto? Es un poco de suerte también la que se necesita en las eliminatorias, en los mismos torneos, ¿no? Puedes llegar con el toro bien preparado, el jinete también puede llegar muy bien, pero si a veces las cosas en el cajón no se prestan, esto pues complica las cosas, ¿no? Afecta, claro, y es el mejor ganadero de los más grandes, les falla a veces un toro, le falla el jinete o le falla cualquier cosa. Y ahí no puedes ya decir nada, nomás te falló, te falló. Pero que todos vamos con ganas de que las cosas salgan bien y según vamos listos y este es mi caso, que creo que sí, llevo para pelear. No sé si gane o no gane o si califique o no califique, pero creo que ya vamos, ¿con qué? Oye, pero eso que dices es bien importante, siempre tener la fe, la esperanza, el de participar, no sé, desilusionarse y saber que lo mismo, la suerte es para todos y que a veces está a tu favor y a veces no, pero no dejar de tener esa ilusión, ¿no? Porque yo te veo siempre con muy buena actitud, muy buen ánimo y bueno, pues es también disfrutar de ello, ¿no? Y claro que disfrutamos y claro que hay que ir con la meta, con la frente para adelante y tratar de hacer las cosas mejor cada vez y no hacer el error que hiciste el pasado y de ahí todavía hay que ver que te toque, ocupas tantita suerte porque una fallita te manda lejos para otra parte y porque hay muy buenos, a esta es un área de muy buenos toros y todos los tienen y tienes que ir a rifártela y a pelear y tienes que ir con todo, si te toca suerte le haces y si no, como quiera, ya competiste y te sientes a gusto andar entre los grandes, este es mi gusto, andar entre los grandes. ¿Es un orgullo participar en estos torneos de promociones Irándaro de Don Gary Gómez? Es un orgullo, es un orgullo y es más que un orgullo, yo digo que el que lo llamen a andar ahí, yo no sé, no quiero presumir ni subajar a los que no invitan, pero cada vez que me invitan pues me es el corazón grande y mientras me sigan invitando yo ahí voy a estar y tratar de no defraudarlos, hacer lo que pueda mejor. ¿Qué siente Osiel cuando llega a la plaza, cuando sabe que va a meter su toro, cuando plaza al centro del ruedo? ¿Cuál es ese sentimiento? ¿De mucha alegría? Claro, claro, si entras ahí, tú sabes que hay muchos que quisieran ir entrando ahí y yo lo deseaba antes y no me invitaban y yo deseaba que me invitaran y pues claro que sí y ahora que me invitan pues me siento, me siento bien, me siento, me siento que estoy entre los, entre los grandes, entre los grandes, aunque no gane pero estoy entre los grandes y para mí esa es una satisfacción grande. Pues te deseamos mucha suerte, mándenle un saludo al público y allá nos vemos el 7 de octubre en la Garibaldi, ahora no tendrán que, digo aquí les queda cerca la plaza de Dallas, la plaza México, pero ahora los dos toros se van a jugar en la de Houston y creo yo que no tener ese desplazamiento pues es una ventaja para que no tenga tanto cansancio también tanto el ganado como también ustedes como ganaderos. Y claro que sí, ir a un lugar y pues te desvelas y vas al otro y ya vas y uno que ya tiene canitas ya se cansa y hacer las dos en un solo lugar está mejor, está mejor y para nosotros pues, yo no sé si para ellos, está mejor y pues le vamos a echar las ganas que se necesiten y un saludo a mi gente que me sigue, que me estima por ahí, a lo mejor dos, tres y que me acompañen en mis rutas si quieren, si pueden y ya estamos, y un saludo a mi tierra, a Roy Grande Guerrero, ese es mi gusto, enviarles un saludo a mi gente. Bueno pues es, son los apaches que están presentes en esta eliminatoria, 7 de octubre, no se le olvide, nosotros continuamos con más.